Christian Garín vs André Rublev. Esto es la previa, estamos en Roland Garros, es un encuentro de tercera ronda y Christian Garín llega a esta ronda luego de haber derrotado a Tommy Paul en primera, en 4-7. Perdió el primer set, pero luego ganó los tres siguientes y con mucha confianza, 6-1, 6-2, 6-3, muy buen triunfo de Garín. Y en segunda ronda derrotó a Ibasca en 4-7, un partido que fue algo más disputado, pero finalmente Garín logró imponer su tenis. Da mucho gusto ver ganar a Garín, estamos en Roland Garros, un torneo muy importante, así que muy bien por el chileno. Y en tercera ronda se enfrenta a Drey Rublev, nada fácil. El ruso viene de ganar en primera ronda a Kubun en 4-7. Similar a Garín, perdió el primer set, pero luego ganó los siguientes ahí con bastante confianza. Y en segunda ronda derrotó al argentino Delbonis, también un partido que se fue a 4-7. Ambos jugadores vienen ganando en 4 sets, pero este partido con Delbonis siento que Rublev lo tuvo más controlado. Bien, esos son los números, pero ¿qué piensa la comunidad de este partido? La comunidad piensa que va a ganar Christian Garín, claro, no podría ser de otra forma. Christian Garín es lo que queremos que pase, ¿no? Queremos que Christian Garín gane este partido, así lo siente la comunidad. Y si quieres ver este partido, te tienes que levantar temprano, mañana a las 5 de la mañana, hora de Chile, se juega esto. Te cuento que estos jugadores ya se han enfrentado antes, en el año 2019, dos veces. Primero en Wimbledon, ahí en Césped, donde Rublev ganó en 4 sets. Y también se enfrentaron en Alemania, en Hamburgo, ahí sí fue, en Arcilla. Y Rublev logró ganar también en 2 sets. Pero ese partido fue algo más disputado, si no me equivoco hubo un tiebreak en ese encuentro. Fue ahí más disputado, fueron golpe a golpe en un partido que no lo tuvo tan fácil Rublev. Así que cuidado. Siento que Christian Garín va a tener mucha energía, muchas ganas de poder ganar esto. Y creo que no puede ser de otra manera, tiene que entrar así. Si entra a especular, si entra cometiendo errores no forzados, va a ganar Rublev. Rublev es el gran favorito. Obviamente, no estoy diciendo nada nuevo. Rublev, 7 del mundo, gran favorito para ganar este partido, así lo dicen las apuestas también. Y es lógico. Es lógico porque Christian Garín aún no ha dado como ese salto. Un Christian Garín que viene antes jugando muy irregular, que ahora ya se ha encontrado con el triunfo. Nuevamente se ha encontrado con su tenis. Pero Rublev es de lo mejor del mundo, insisto, con eso. Así que si gana Rublev, no pasa nada. Es lo normal, es lo que tendría que pasar. Pero en el tenis, los partidos que hay que jugarlos, no basta solamente con los números. Y Rublev va a tener a un Christian Garín que viene motivado, que debería correr todas las pelotas, debería no dar ningún punto por perdido. Y si el partido entra en una dinámica, donde se vuelva algo más físico, donde esperemos que Rublev no esté tan fino con sus tiros, puede ser que Garín dé la sorpresa. Ya te lo dije, esto se juega a las 5 de la mañana al levantarse temprano. Y eso es todo. Dalele si te gustó el video, puedes comentar lo que tú quieras. Coméntame quién crees que va a ganar este partido. Coméntame si vas a ver este partido. Esto lo va a transmitir y es bien. Y es bien va a transmitir esto en alguno de sus tantos canales que tiene. Esperemos que lo den de forma libre, no que haya que pagar, que no sea ahí Star Plus o Star Max. Esperemos que la transmisión sea libre. Pero bueno, si no es así, tú sabes que siempre me puedes enviar un correo y te comparto el partido totalmente gratis. Bien, suscríbete nomás, apóyame con eso, suscríbete. Y eso es todo, hasta la próxima. Bye, 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 bye.